9 años, ¿de dónde eres, Sarita? Soy de Albania, Santander. De Albania, para que no digan que es que trajimos de otro lado. No, señores, de Quintistas al Marrientes. De Ana Isabel Sánchez. Isabela, Isafino. ¿Cuántos años, Isa? 11. 11 años. Karen Luciana, Juan Arte Milaz. Carlos, ¿cuántos años y dos? 11. 11 años. Javier Sebastián Martillo Flores. Sebastián Martillo Flores. ¿Cuántos años, Sebas? 10. 10 años. Andy Dayana, que ve 8. ¿Cuántos años, Angie? 15. 15 años, interna de plamenda de Quinto. Michael Pineda. Michael Pineda. ¿Cuántos años, Michael? Que eso no se dice, en serio. Michael, campeón de requinto en el municipio de Beli, Santander, y hace parte también de nuestro grupo. Aprendió a tocar requinto en el proceso de formación musical de Albania, en nuestra escuela de música. Y el maestro a cargo de todos estos niños con este proceso, que lleva más o menos dos años, año y medio. Al y medio, más o menos, el maestro Lidia Ramírez, intérprete de requinto. Esta es la estudiantina de cuentas, del municipio de Albania. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.